A eso voy. ¿Qué diablos está pasando, Cole? Su teléfono está estropeado. Cada vez que intento llamar, se cuelga. No tengo tiempo para hacerte asistente técnico, Moya. Averígüelo usted misma. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Cec, estás ahí, hombre eléctrico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, gusano ignorante, esto es lo que quería mi padre, verme gobernando todo cuanto me rodea, mi destino va a cumplirse, eres igual que Kessler, deseas lo que no te pertenece, nadie lo comprende, pero yo veo la verdad, yo sí, lo veo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me detendrá, esta es mi visión, mi destino. ¿Crees que puedes hacerme daño? Nada puede compararse a lo que ya he sufrido, lo que he superado. Tú y Kessler sois la misma cosa. Tienes problemas serios, ¿lo sabías? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A todos! Alden ya no parecía una amenaza para nadie. Solo un viejo lamentándose sobre cómo Kessler le había robado su derecho de nacimiento como primer hijo. Entonces cambió el tono. Dijo que quería trabajar conmigo para vengarse. Unir fuerzas para matar a Kessler. El tipo debió de darse cuenta de mis dudas porque en ese momento de indecisión, saltó. Nadie normal hubiera sobrevivido a semejante caída, pero Alden es un conductor. Las reglas normales no se le aplicaban. En cualquier caso, las cosas se estaban cayendo. Mis enemigos estaban todos concentrados en el distrito histórico. Kessler los estaba preparando para la batalla final. Sí, era el fin. Ojalá no tuviera que enfrentarme a él solo. Gracias. Gracias. Gracias.